Los sistemas de detección que acabamos de ver, los detectan si alguien lleva o no lleva la mascarilla, si la lleva bien o no la lleva bien, sabe que va a pasar un control de temperatura, que el tren está desinfectado no solamente antes de salir, sino durante todo el desarrollo del viaje, que responde también a unos protocolos certificados por AENOR, es decir, que buscamos también la homologación. Es decir, hay todo un esfuerzo en ese sentido. Pero todo eso es preciso en un momento en que, como digo, tenemos que enfrentarnos a dos cuestiones. Una, evitar que el virus siga anidando entre nosotros, evitar la propagación, pero al mismo tiempo recuperar la normalidad, que es también un poco el bienestar de todos, y poner fin a este paréntesis. Yo siempre apelo a lo mismo. El problema no es tanto que el virus pueda colarse o no, el problema es que no lo vayamos transmitiendo entre nosotros. Eso es lo que tenemos que evitar sobre todo, aislar, focalizar cualquier brote, cualquier situación, aislarla y seguirla. Lo demás, hasta que no tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz, no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, en este sentido, yo quiero apelar también a la responsabilidad de los usuarios, pero también a la responsabilidad de quienes tienen que tomar decisiones, que tienen que, sobre todo, dar calma, confianza, para que podamos retomar esta normalidad.